La matraca para abajo, matraca para arriba, echemos la energía para que este ritmo siga. La matraca para abajo, matraca para arriba, echemos la energía para que este ritmo siga. Es un baile muy carocho que tú vas a disfrutar, en tu casa o en la disco tú lo tienes que bailar. Moviendo el torpecito, tus caderas al compás, aterados con buen ritmo y turno tienes que bailar. La matraca para abajo, matraca para arriba, echemos la energía para arriba. El mod de la matraca nadie lo puede parar, ahora las chiquitas se van a ir abajo, este ritmo sabrosito que aterados te lo trajo. Y un saludo para para el cuñado José de Tierra Blanca. La matraca para abajo, matraca para arriba, echemos la energía para arriba, echemos la energía para arriba, echemos la energía para arriba. La matraca para arriba, echemos la energía para arriba, echemos la energía para arriba, echemos la energía para arriba. La matraca ya no para, vamos todos a seguir. Traca, 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 la matraca, traca, 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 la matraca. Traca, traca, la matraca, traca, 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 la matraca. ¿Me conserva esta pieza? A darle duro a tu huarache A darle duro a tu huarache A darle duro a tu huarache ¿Cuál foco? 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 el coco no, el coco no. A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco. Brincando, brincando, brincando y brincando, brincando, brincando. No, 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 el coco no, el coco no. No, 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 el coco no, el coco no. No te me subas al coco no, no te me subas al coco no. No, nena, no, el coco no, el coco no. Salta el coco no, el coco no, el coco no, el coco no. Al alacrán, no, el coco 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 no. No, no, el coco no, el coco no, el coco no, el coco no. Al alacrán, no, el coco no, el coco no, el coco no. Al alacrán, tumbando caña. Oye colega, no te asustes cuando veas. Oye colega, no te asustes cuando veas. Al alacrán, tumbando caña. Al alacrán, tumbando caña. Consuelo de mi país, hermano. Consuelo de mi país, hermano. Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Sí, sí, tumbando caña